¡Suscríbete al canal! Cuando es así, la retribución después... Es más grande. Es mejor. Sí, haber visto que a algunos niños realmente les quedó lo que se vivió acá en Peñines, es notificante. Creo que eso fue agotador, pero fue rico poder sentir que a algunos niños sí le hicimos un clic en la cabeza y ojalá que les quede y no se vayan a La Serena y se repiten. Último mensaje para la gente de La Serena. Esperamos que hayan disfrutado la experiencia y la vida de las personas está determinada por la calidad de las relaciones que mantienen con el entorno, consigo mismo y con los otros. Si usted tiene una buena relación con todos esos alimentos, va a tener una vida súper entretenida. Muchas gracias chiquillos, se pasaron. Hola. ¿Prista por qué se van los chiquillos del colegio inglés? Sí, muy triste. Gran desafío, ¿no? No, estoy contenta en realidad porque hicieron un gran cambio todos. Sí, te notó el cambio. Sí, estoy contenta. Un mensaje para los chiquillos. Eh, que lo pasé muy bien con ustedes, que espero que sigan poniendo en práctica todo lo que aprendieron aquí y que eso está todo en sus cabecitas, en sus corazones, así que un gran abrazo a todos. Los chiquillos del colegio inglés. Los vamos a echar de menos. Especialmente. 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 Los malabares de Luciano. Obviamente con el cuchillo. No, Luciano se apellino, así que los vamos a echar de menos. Lo pasamos muy bien con ellos. Un mensajito a los chiquillos. Sí. Que se apellinen. Que se apellinen a todos sus amigos y a sus familias en Sierra Leone. Vale. ¿Cómo estás aquí con los chiquillos del colegio inglés? Eh, bastante feliz porque el cambio se notó harto. Entonces, encuentro que hicimos el trabajo. Quizás no al 100% como en la autopía, pero sí se logró. Se logró. Así que están bien felices y yo quedo feliz también. Así que un saludo a los chiquillos cuando vean esto. Muchas gracias. ¡A qué suerte! ¿Cómo estás? ¿Cómo se siente la despedida hoy día de los chiquillos? Emocionante la despedida. Me acostumé mucho a estar con los niños, así que... ¿Sí? Sí, lo paso súper bien con ellos. Fue un desafío, ¿no? Un desafío enorme, 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 enorme. Pero se ve un cambio en ellos, así que... ¿Algún mensajito para los chiquillos? Que sigan valorando las cosas que ellos tienen. Que sigan uniéndose con el curso también. Y que se mantengan unidos. Muchas gracias. ¡Nos vemos! ¿Cómo estás ahí? Bien, bien. ¿Cómo lo pasaste? Súper. ¿Te quiere decir? Que esto está recomendado para todos los niños del colegio. Y que es una experiencia inolvidable. Y que todos quieren que sea la vida. Gracias. Suscríbanse. ¡Suscríbanse al canal! ¡Uh! ¿Cómo lo pasaron? Bien. ¿Súper? ¿Recomendado? Sí. Para todos. Vengan al campamento de verano. El campamento de verano, ¿cierto? ¿Cómo se portaron los guías? Muy bien. ¿La cocina? Demasiado bien. Demasiado bien, ¿cierto? Sí. Un saludo para la gente de La Serena. Chao. Suscríbanse al canal. ¡Este va un pan! ¡Déjame! ¡Este va este café! ¿Qué te pasó? ¿Puedo a respirar? ¿Te acuesto al caramelo? ¡Déjame! ¿Que te pasa un tiempo? ¡Nombre de verano! ¡Nombre de verano! ¡Nombre de verano! ¡Nombre de verano! ¿Es que amaba, estaba grabando? ¡Ho! ¡Nombre de verano! ¡Hola, amigo! ¡Miinerito! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Me agafé! ¡Dale! ¡A mí no, un tanto alzado! ¡No! Aquí no hay casación, somos todos los días Sobre los pequeños, sobre la energía ¡Guantan, aguantan, aguantan! ¡Guantan, aguantan, aflooo!